¿Qué es más importante que la familia? Tengo la convicción de que es uno de los espacios más relevantes de una sociedad. No sólo porque ahí encontramos a nuestros seres queridos y más cercanos, sino porque ahí aprendemos nuestras primeras lecciones de nuestra vida. Todos los tipos de familias son valiosos y su promoción es de vital importancia para cualquier representante democrático. Nos han elegido para salvaguardar el derecho a la felicidad de los ciudadanos y garantizar la armonía de todos y cada uno de los hogares. Es una acción obligada. Sin lugar a duda, existen momentos claves para formar una familia. Uno de ellos es la llegada de un hijo o de una hija. Literalmente, te transforma la vida. Literalmente, es una oportunidad nueva para reinventarte y para transmitir lo mejor de ti para quien empieza por primera vez a tomar tu mano. Hoy presento una iniciativa humana en esta legislatura. Una que busca dejar a un lado las formalidades del día a día y ver en cada quintanarruense a alguien con derecho a disfrutar de los suyos. Tanto mujeres como hombres anhelan poder estar al lado de sus hijas y de sus hijos, especialmente en los primeros momentos de su llegada. Este es un asunto ético, pero también es un tema de derechos. De igual forma, mediante la presente propuesta, buscamos eliminar los estereotipos y roles como el machismo. Y así incorporar a todos los hombres a tareas cotidianas que históricamente y de manera equívoca se han asignado únicamente a las mujeres, como lo es el cuidado de los hijos desde el nacimiento. Además, así el hombre podrá asistir, cuidar y atender a su esposa o madre de sus hijos. Pues esto no sólo resulta justo, sino muy necesario. Por eso propongo que los servidores públicos de Quintana Roo puedan contar de forma igualitaria, sin importar su género, la misma cantidad de días para gozar de sus licencias de maternidad y de paternidad. De esta forma, podremos darle la oportunidad a quienes han dedicado su vida a echar adelante a las instituciones y al Estado, en estar presente en los momentos más importantes de la vida de sus hijos. De igual forma, se iguala el derecho de mujeres y de hombres de contar con licencia en caso de una complicación médica o de fusión. En resumen, propongo a esta legislatura una nueva cultura laboral que se encuentra y que se encuentre en armonía con igualdades sustantivas de género y que se consolide bajo un régimen laboral en Quintana Roo. Los derechos deben ser más y mejores. Nuestro compromiso debe estar en generar leyes justas con sentido humano, que reconozca la importancia del bienestar de todos los ciudadanos. Debo reconocer que hay legislaturas que ya han dado pasos significativos en este tema, como lo es Nuevo León, que aprobó una reforma similar presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, quien superó las observaciones formuladas por el gobernador y así hizo vigente una ley en igualdad para todos. Y este llamado lo hacemos para que haga eco en las acciones correctas de nuestro Estado. Como cualquier decisión seria, esta reforma plantea un esquema paulatino para su entrada en vigor, con el objetivo de que en el año 2025 estemos en plenas condiciones de garantizarla. Esto nos va a dar la oportunidad al Estado de hacer reajustes laborales y presupuestales y a todos la oportunidad de dar igualdad a los servidores públicos. Son muchos rostros los que hemos conocido en el servicio público. Son muchas historias de hombres y mujeres quintanarruenses que han dedicado su vida al servicio público de Quintana Roo. Son hombres y mujeres que son parte de las instituciones y van más allá de los sexenios o trieños. Hombres y mujeres que no tienen colores partidistas. Hombres y mujeres que merecen el respeto y la igualdad que un Estado como Quintana Roo debe darles. Hago votos para que al igual que ustedes, compañeras y compañeros diputados, hoy trabajemos para seguir protegiendo a las familias de Quintana Roo y esa debe ser la ruta que debe tomar esta legislatura. Es cuanto. Muchas gracias.